Y los discos oficiales del Commander son El Commander en vivo desde Zapopan Y el Commander bélico a la venta ya A la venta en la Ciudad de México y Tepito Números en pantalla A la venta en Guadalajara Los números aparecen en pantalla A la venta en Central de Discos Tijuana Los números en pantalla Y las páginas oficiales son The Commander.com Tweet Music Group Visita nuestro país